Brock Lesnar está pactado para regresar, según reporta Triple H y la misma WWE. La página de WrestleTalk hizo un reporte sobre el tema de Brock Lesnar. Como todo el mundo sabe, Brock Lesnar fue involucrado en el lawsuit que le hicieron a Vince McMahon. Vince McMahon fue demandado por una ex empleada y Brock Lesnar fue incluido directamente. Bueno, WWE dice que ya Brock Lesnar va a tener la luz verde para regresar, seguramente en un Monday Night Raw a confrontar a Gunter o al Royal Rumble. Lo que la WWE está esperando es que sus abogados aprueben el regreso de Brock Lesnar, que todo esté bien, para que así Brock Lesnar se pueda enfrentar a Gunter y tener una historia que estaba supuestamente a pasar el año pasado. Gunter vs. Brock Lesnar debió de pasar el año pasado, pero no se dio debido al problema que pasó con la demanda de Vince McMahon y cómo Brock Lesnar fue incluido en ese lío. Bueno, señores, hay buenas noticias. Según reporte, repito, la página de WrestleTalk, Brock Lesnar está pactado a regresar. La bestia Brock Lesnar está pactado a regresar. Mucha gente estaba esperando el regreso de Brock Lesnar pasado Royal Rumble. También Brock Lesnar fue sacado del WWE 2K 2024. Y, como este mundo sabe, Brock Lesnar es un luchador muy querido, muy amado, muy apreciado. Se reporta que Brock Lesnar debe de darse su regreso pronto a la WWE de emergencia y se espera que Brock Lesnar se enfrente a Gunter. El combate que todos estamos esperando. Un combatazo increíblemente bueno. Gunter vs. Brock Lesnar. Lesnar. Eso es un combate ensoñado. Creo que a Gunter le hace falta un oponente así como Brock Lesnar. Un oponente que valga la pena, que tenga respeto. Y creo que en Belén, Belén, en verdad, Brock Lesnar vs. Gunter. Es algo que tenemos que ver. ¿Qué te opina, damas y caballeros? En la caja de comentarios. Mi nombre es Ello Latino. Estamos aquí hablando de Monday Night Raw. También, señores, para Monday Night Raw tenemos otros combates confirmados. Por ejemplo, a Bronson Reed vs. Braun Strowman confirmado hoy para Monday Night Raw. Y también, señores, como todo el mundo sabe, ese combate se confirmó debido a que Bronson Reed ha perdido el control en las últimas semanas. Bronson Reed detruyó a Seth Rollins. Ha detruido a otras superestrellas. Y básicamente, Braun Strowman vino a poner orden y vino a enfrentarse a Bronson Reed. Esos dos gladiadores. Bronson Reed vs. Braun Strowman. Va a estar muy interesante esa película, esa historia. Recuerden, señores, que también tenemos Bash en Berlín en vivo en directo el 31 de agosto a la 1 de la tarde desde allá. AUS, bueno, de Alemania, a veces Australia, pero de Alemania, Germany. Otro combate que se ha confirmado también para los que viene siendo WWE Bash en Berlín. Bueno, tenemos otro combate confirmado. Por ejemplo, Cody Rose contra Kevin Owens. Pero para Monday Night Raw tenemos el tío Howdy. Se va a enfrentar a Chad Gable. Oficial. El tío Howdy vs. Chad Gable. Un combate one on one. Esto va a estar muy interesante porque esta es la primera vez que vamos a tener este combate entre el tío Howdy y Chad Gable. Un combate que mucha gente ha estado esperando. Como todo el mundo sabe, Chad Gable fue una de las primeras víctimas de los Y6. Y Chad Gable está buscando su revancha, ¿no? Están buscando atacar al tío Howdy por todo lo que él ha hecho. Y algo muy interesante, señores. Hace un año atrás perdimos a Bray Wyatt. Rest in peace. Que descansen en paz Bray Wyatt. Saludos para Juan Camilo. Saludos para todos los muchachos ahí. Warner, Yerael. Saludos para la Gabi. Saludos para Adelmi. Saludos para Kelvin. Los dos Kelvins. El Undertaker y Okada. Pero viendo el tema, señores. Entonces, hace un año atrás perdimos a Bray Wyatt. Rest in peace. Que descansen en paz Bray Wyatt. Perdimos también a Terry Funk. Rest in peace para Terry Funk. Esperemos que todos los descansen en paz. Y le deseamos buena vibra a la familia de Terry Funk. Traigo este tema a la mesa, lo de Bray Wyatt. Porque como todo el mundo sabe, Bray Wyatt era muy amado. Muy querido. Por muchos fanáticos alrededor del mundo. Y tenemos que entender que Bray Wyatt se nos fue tan rápido. Bray Wyatt se nos fue tan rápido. Un Bray Wyatt que no debió de irse. Se nos fue tan rápido. Vimos como la esposa de Bray Wyatt se fue a las redes sociales y habló del tema. Vimos como muchas otras superestrellas han tocado el tema de Bray Wyatt. Que extrañan a Bray Wyatt. El mismo Undertaker que habló del tema. Y un montón de superestrellas fanáticos le han dado tributo a la vida de Bray Wyatt en los últimos días. Y esperemos que WWE agarra este Monday Night Raw este lunes en Raw y le dé un tributo a Bray Wyatt. Y para la gente que... Poniendo al tema del Tio Howdy contra Shark Gable. Este va a ser el debut de un combate one on one del Tio Howdy. El Tio Howdy no ha tenido un combate solo. No ha tenido un combate oficial. Solamente vimos como varias semanas atrás vimos como la otra parte de la agrupación del YSX tuvieron un combate. Pero el Tio Howdy no ha tenido un combate oficial. Esto va a estar muy interesante ver como el Tio Howdy se enfrenta a Shark Gable oficialmente en Monday Night Raw 26 de agosto del año 2024. Técnicamente, señores, este sábado es Bash en Berlín a la una de la tarde. La cartelera está picante. La cartelera está muy buena. La cartelera está la cartelera de Bash en Berlín. Para la gente que no está enterado, tenemos lo siguiente. Bash en Berlín. Prende tu like, activa la campana y suscríbete. Deja ver, te voy a decir ahora aquí. Bash en Berlín. Tenemos el combate de Kevin Owens vs Cody Rose. Un combate one on one. Cody Rose vs Kevin Owens por el campeonato indiscutible de la WWE. También tenemos, señores, el combate de Randy Orton contra Gunter por el campeonato mundial pesado. Y tenemos el combate en pareja mixtos. Dominic Mysterio y Liv Morgan contra Damon Priest y Rhea Ripley en combate mixto. Y agregando a mis señores, tenemos el combate de CM Punk contra Drew McIntyre. Un strap match. Un strap match. Un combate de correas. Muy interesante ver ese combate. Y por último, señores, se han confirmado otro último combate. Un combate de féminas. Donde Jada Cargeo y Bianca Belé van a tener una oportunidad por los campeonatos en parejas. Eso básicamente, por estos campeonatos en parejas. O sea, enfrentar a las chicas de On Holly Union. El grupo de On Holly Union. Que son las dos féminas. Esa es la cartelera hasta el momento para Bache en Berlín. Este sábado a las 1 de la tarde, hora tempranito. 1 de la tarde porque estamos desde Alemania. Un horario alterado. Pero yo sé que la gente de Europa, la gente que vive en Europa, los españoles, los franceses. Toda la gente que vive en Europa van a estar felices con este horario que está al favor de ellos. Y la gente que vive en Latinoamérica, República Dominicana, Chile, Uruguay, Colombia, México. Van a estar un poquito frustrados porque es un horario muy temprano. A lo que ellos están acostumbrados. ¿Qué te opinas? Vamos a caer en la caja de comentarios. Bache en Berlín. Este sábado a las 1 de la tarde. Mucha gente dice que la historia de Kevin Owens y Cody Rhodes está un poquito fría. La historia. Esa historia como que no la han podido aprovecharla a lo máximo. Y yo respeto la opinión de cada quien. Tienen un punto clave. Tienen un punto clave. Creo que esa historia de Cody Rhodes y Kevin Owens todavía no la han podido explotar. Debido a que Kevin Owens es bueno. Kevin Owens no se ha convertido en villano. Y no sé si lo haga. Hay rumores de que sí lo va a hacer Kevin Owens esta semana. Que se va a retirar malo. Se va a convertir en villano. Pero hasta el momento no ha pasado nada. Hay que ver qué va a pasar con Kevin Owens. Esperemos que este viernes. Oiga, esta es la esperanza mía. Escuchen mi esperanza. Mi predicción. Este viernes. Kevin Owens se convierte en villano. Justamente un día antes de Basha en Berlín. Para aprender la historia. Para aprender el momento para el show. Esa es mi predicción. Un día antes. Este viernes en SmackDown. Van a convertir a Kevin Owens en villano. Y tú vas a decir. Dios mío. Esperaron hasta el viernes. Para convertir villano a Kevin Owens. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Esa es mi predicción. Ojalá que yo te. Bueno, ojalá que yo te vea. Porque creo que todos queremos ver a Kevin Owens en villano. Dios mío. Kunte. Aprieta Kunte. Aprieta Kunte. Ya vi. Señores. Suscríbete. Prende tu like. Ellos latinos. Ellos latinos. En vivo en directo. Hoy en Monday Night Raw. Las 11 de la noche. Comenta. Suscríbete. Activa la campana. Cada vez que tú dejas tu like. A YouTube le encanta. Cada vez que YouTube. Ve que la gente deja su like. Y comenta. A YouTube le fascina. Le fascina. Y empuja los videos para más personas. Eso es algo que YouTube. A que le gusta bastante. Que la gente vea el contenido. Por mínimo 8 minutos. O que la gente también deje su like. Que te pienso en la caja de comentarios. Mi nombre es el señor latino. Chao pescao. Pa 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 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Rhea Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Americana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Vendamos estas playeras. Deja tu like, que te da la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solo tienes que dejar tu like, activar la campana y suscribirte. Chao. Buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!